La Escuela San Andrés está cumpliendo su 50 aniversario en marzo y la idea de nosotros es realizar la celebración en la tercera semana. Van a haber actividades tanto, en este caso, deportivas, culturales, vamos a tener un bingo, también vamos a tener la parte de darles una cercanía espiritual a los niños por medio de un convivio y también vamos a tratar de abrir este espacio a la comunidad para que vengan los pequeños emprendedores y nos vengan a ofrecer sus productos. Por esa razón es que se tiene toda una agenda de actividades. Lunes 18 de marzo inician con una Feria de la Salud y Emprendedurismo abierta al público de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el gimnasio de la escuela. Martes 19 de marzo show de variedades abierto al público desde las 8 de la mañana. Miércoles 20 de marzo actividades deportivas desde las 7 de la mañana. Jueves 21 de marzo actividad religiosa para los estudiantes y canto de cumpleaños. Viernes 22 de marzo bingo infantil, apertura para la población de la escuela y a partir de las 4 de la tarde bingo institucional para todo el público. Es una escuela que nace desde el punto de vista que por la necesidad de la comunidad de tener el servicio. Me cuentan a mí que en ese entonces era una aulita con sus baterías sanitarias y su servicio de comedor. Me hablan también de que el servicio de comedor en aquel entonces era con jueguito de leña, ¿verdad? Y que paulatinamente la asociación de desarrollo o en este caso las fuerzas vivas de la comunidad fueron haciendo aulitas paulatinamente y fueron creando espacios a como la población iba aumentando. También esta escuela cuando yo llegué acá en el 2013 en mayo ella era como un cúmulo de muchas cositas reunidas, aulas muy reunidas hechas por los mismos padres de familia y la comunidad. Precisamente hace 5 años aproximadamente se inauguró la nueva infraestructura que tuvo una inversión de 600 millones de colones. Y tuvimos el privilegio pues que nos asignaran en el 2018 los recursos para hacer la nueva. Este año estamos cumpliendo, el 30 de septiembre estamos cumpliendo 5 años ya de que estrenamos Escuelita pero por eso es que ahora se ve totalmente diferente. Pero sí, más o menos la historia está así. Ella se fue fundando en proceso, el proceso de ella fue más de comunidad y nunca se había hecho una escuela con bastantes recursos del Estado. ¿Cuánto fue la inversión en este momento? 600 millones de colones. ¿Es un edificio enorme? Sí, en este caso tenemos el primer pabellón que es área administrativa, que es el salón multiuso, lo que es el comedor escolar, el área de dirección, cómputo, tenemos otra área administrativa acá de algunas compañeras y tenemos biblioteca. En el segundo pabellón tenemos 10 aulas donde están divididas para primero y segundo ciclo y materias especiales. Y en el caso del tercer pabellón tenemos preescolar, sala de profesores, sala de audiovisuales y el área de educación especial. ¿Y una infraestructura que se ha mantenido en esos 5 años? Porque sigue estando en muy buenas condiciones. Totalmente, igual nosotros estamos tratando pues de darle seguimiento y mantenimiento para no dejarla escapar porque parte de los procesos que nosotros como directores tenemos que vivir y dar a la comunidad y a la institución es tratar de que prevalezca en el tiempo una infraestructura adecuada para los niños. Así que una semana cargada de actividades en su 50 aniversario.